La rapera Nicki Minaj sorprendió a todos al compartir las primeras imágenes de su bebé. ¡Hola amigos! ¡Feliz año nuevo! Ya estamos de regreso pero antes de comenzar con las noticias paso a recordarles de activar la campanita de notificaciones para no perderse los videos. Mientras hemos estado esperando que Gigi Hadid y Katy Perry muestren fotitos de sus hijas, la rapera Nicki Minaj sí se atrevió a hacerlo. Así es, a tres meses de haber dado a luz Nicki Minaj compartió las primeras imágenes del pequeño cuyo nombre aún no sabemos y se vale decir que le ganó la ternura de ser mamá ya que no fue una ni dos sino seis fotitos del bebé. Eso sí, toda la ropita del pequeño era de diseñador. En una se le vio luciendo un trajecito Fendi con toda y cadena, reloj y pulserita de diamantes. En otro el pequeño lucía un traje Burberry, Versace y hasta un trajecito de Gucci. Y aunque su armario cuesta más que toda mi casa, lo que más llamó la atención fueron sus adorables cachetitos y cabello rizado. Nicki acompañó las imágenes con un tierno mensaje que leía, Papá oso, gracias por haberme elegido a mí a ser tu mamá. Les deseo un feliz y próspero año nuevo, gracias por su amor y apoyo durante este viaje, ha significado mucho para mí. El convertirme en mamá, sin duda alguna ha sido el trabajo más satisfactorio que he asumido, enviándoles amor a todas las madres superhéroes y abrazos a todas las mujeres que han estado embarazadas durante este momento difícil. Recordemos que fue en julio que Nicki sorprendió al mundo al anunciar que estaba esperando su primer hijo. Ella había compartido una serie de imágenes donde por primera vez presumía su barriguita de embarazo. Y dos meses después compartió el pequeño pie del bebé, dando así a conocer que ya había nacido. Y es que Nicki ya llevaba tiempo queriendo comenzar su familia. Recordemos que anunció su retiro de la música, aunque en sí no fue un retiro completo. Fue en septiembre del 2019 que ella había publicado el siguiente mensaje en Twitter, He decidido retirarme y tener una familia. Sé que ahora ustedes estarán felices. Para mis fans, continúen representándome hasta mi muerte. Los adoraré para toda la vida. Gracias a Dios no se retiró por completo y de hecho recientemente celebró el éxito de su colaboración con Karol G Tusa, tema que fue la canción latina más escuchada en Spotify del año 2020. Nicki además logró posicionarse entre las top 10 artistas femeninas del 2020 al igual que fue la rapera femenina con más streams en la plataforma Spotify. Ella también ganó artista femenina favorita en la categoría de rap y hip hop en los AMA donde también ganó canción latina favorita con Karol G. Felicidades a Nicki por su bebé y que bueno que siga cosechando éxitos mientras disfruta de su rol como mamá. Pero bueno chicos, hagan clic por acá para ver cómo Cardi B le puso punto final a su rivalidad con Nicki y después cuéntenme, ¿creen que el bebé se parece más a Nicki o a su esposo Kenneth Petty? Comenten aquí debajo y en redes sociales y nos vemos por ahí.